Hola chicos, yo no voy a usar la voz de suera, pero mientras tanto, aquí está parte de uno de cómo hacer videos de Contribal. Completa aplicaciones. Sin nada más que decir, comencemos la intro. Si están curiosos, ¿en cuáles aplicaciones les vamos a usar? Vamos a usar demasiadas, entonces aquí está una lista de esos. Contribal Stickers, Cabojo, La Voz de Suera, KineMaster, YB20X y Las Provincias del Mundo. Hoy vamos a comenzar con Contribal Stickers. Y además, en algún futuro episodio vamos a mejorar nuestras plantillas para hacer nuestras propias. ¡Woohoo! Va a ser excelente, pero continuemos. Que ya cuando tengan Contribal Stickers, que antes yo tenía, nos va a dirigir a esta aplicación. Que van a haber todos los tipos de Contribal. A ver a los continentes. Europa, Asia, América, África, Oceanía y K-Wall. Y otras banderas. Y eso tienen las banderas de los países. Pero, pero, pero es muy limitada, ya que vamos a decir que no tiene el, el, unos estados. En, o, o unas banderas. Entonces le das clic a esto, y después a esto. Y, y este va a dirigir a sus fotos. Que, 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 que en este caso voy a escoger la foto de, el Imperio Otomano. Solo lo cortas y ya lo tienes. Y, y además, y además hay muchas categorías. Si le das clic a esto, pues puede pintar su propia pelota. Que, que, que en este caso, pues si si eres bueno dibujando, pues dibújalo. Pero si no, entonces espere hasta el futuro. Ahora, ahora, ahora si le das clic a esto, te, te va a mandar a muchos ojos. Pero, pero esa aplicación no tiene muchos ojos. Si le das clic a esto, te, te, te va a, te va a ir, te va a transformar a los fondos. Coloreado, naturaleza, legado bojo, legado geometría y, 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 legado mepegis. Que, que. Y si, también puedes impotar su propia imagen. Si le das clic a esto, pues tienes muchos accesorios. Y si le das clic a este, puedes, puedes estar libre en lo que se quiere añadir. Y, y además, para tener ojos extra, te, 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 te vas a tus ojos, que, que vas a ver en el futuro. Y le, y le das clic a uno de esos ojos. Desde, desde eso, pues nuevamente, no, para, si si quieres. Si quieren tener plantillas de ojos, tendrán que ver hasta el futuro. Si, ahora si le das clic a este, le puedes añadir el texto. En, 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 en este caso le, voy a añadir, en, en este caso. Otan, o lo que sea. Aunque, 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 aunque no soy de la Otan, pero lo que sea. Y, 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 y también puedes quitar esto. Si le das clic a esto, pues tiene muchos trazos. El usual es este. El, 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 el legacy quitará las sombras. El, 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 el sloppy cumplirá una de las reglas de Contribals. Y, el ninguno, sucio, lo va a dejar sin trazo. Y, además, le, 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 le prestas el trazo a su pelota. Que, que, que en este caso me iré al, al sloppy y voy a escoger el, el, el negro, como siempre. Si le das clic a este, tienes muchas opciones. Primeramente es el idioma. Que, pues, pues, cambia el idioma. Te, tú, tienes temas, el, el, el oscuro, va a ser así, claro o así. Y el, y el sistema así. Pero, pero, pero si te vas a acá, no, tienes muchísimas opciones que son reglas. Como, como, comenzaremos con Polonia Invertida. Va, 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 va a invertir la, la, la bandera de Polonia. Como ustedes ven, si, si le dan clic a Imperios. Eh, 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 el, 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 ya, 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 ya. Wow, los, y también los ojos se ven cool. De, 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 no, 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 no. Velocidad. Eh, ah, ¿qué son todos? Nepal y también Kazajistán, Israel, Bernudas, Panamá, Egipto, Piramidal, también tenemos aquí en Asia, Singapur triangular o Singapur y también batallando oficial de la Guayana francesa, si le das clienta hay tres botones más y ese botón va a cambiar de lado su montera pero es muy cool en San Cristo para las nieves lol y ese botón es para bajar esto y este botón es para sacar su imagen y ya cuando te metes en su galería ahí estaría su foto, listo, ya si terminamos vuestro primer espero que les haya gustado el vídeo y al próximo tutorial va a ser como hacer los fondos adiós, te eduqué electricidad con 3 oye Estados Unidos te declaro la guerra jajajaja pero es que me ocurres de 10 aaaaaaaaaa